Top, siéntate cómodo, siéntate top, nos presenta la jugada stop del partido con arbitraje de Javín Sarabia en el estadio, Huachifato, cap a cero con 1994 espectadores. Llega la jugada del gol, con el sector izquierdo, Masanti en ese duelo con Soto, que tuvo todo el partido. Rebota en Soto, rebota en Masanti, le alcanza a rozar, pero lo que digo es que de la posición del árbitro está cerca, pero lo tapa el mismo cuerpo de Martínez, le toca Martínez, era lateral a favor de Palestino. ¿Y en qué deriva esto? Cuevas, yo sabía que le iba a peinar porque mide casi dos metros, dijo Masanti. Bueno, lo peinó Nekecaur, la primera que le ganaba a los centrales, la primera que le ganaba a Romo y a Suárez. Lo saca con el cuerpo a Suárez, débil marca primero y segundo. Ingenuo, decía de Fernández, en el anticipo que logra Masanti de pierna izquierda, de pique al suelo. El partido que se ponía a favor de Huachifato, 1 a 0. No habían buscado a Nekecaur, no había podido ganar hasta que, bueno, logró una y llegó el 1 a 0. Se iba el primer tiempo, la mete al área Vicente Fernández, pelea Bartichotto con Ramírez, ese amague de Villanueva es muy bueno. Y después el zurdazo, ahí tenía una visión justa al árbitro Sarabia. La ataca Córdoba en ese disparo de Villanueva. Primero lo desacomoda al lateral con el amague. Carrasco a la izquierda, no hubiera errado ninguno, hubo convertido los 5 en este campeonato. Lo espera, lo espera Castellón. Lo aguantó, fue hacia su izquierda, tapó el portero y en el rebote. Fue más rápido Carrasco, que se ganó monestación por el festejo después delante de la gente de Huachifato. Peñero de la selección. Pero lo esperó, fue a la izquierda, no la pudo retener. Pero claro, es más rápido Carrasco viniendo de frente que el portero que se tenía que levantar y tratar de llegar. Encima se le alejó bastante a Castellón esa pelota. Uno a uno en el final del primer tiempo. Segundo tiempo, todo por la derecha de Huachifato para descargar al medio. La más clara que tuvo en el que Cabur Masanti le coloca una pelota a la cabeza. Fue prácticamente un pase más que un centro. Pero el delantero cabeceó a las manos del portero, cabeceó al centro. Última jugada del partido, casi sorprende Palestino. Por la izquierda Cabrera, el centro. La dejó pasar Ramírez. Justo cerró Cuevas con el pecho para mandar la pelota al córner. En el único tiro de esquina que tuvo Palestino en el segundo tiempo. Había tenido dos en el primer tiempo. Y en el segundo fueron ocho córner para Huachifato. Y uno solo para Palestino que te marca un poquito cómo se nos llevó por delante el elenco local. Uno a uno reparten unidades Huachifato y Palestino. Top siete de cómodos, siete de tornos presentó las jugadas top del partido. De retorno en Match Day Viernes con el público de Huachifato abandonando el estadio. Huachifato cap a cero. Fue igualdad uno a uno en el arranque de esta fecha. El partido que pudo haber tenido más goles, pero fue trabado como tú lo proyectabas en el arranque, ¿no, Leo? Así es. Y con un equipo que lo marcaba recién en la entrevista a Walter Masanti le ha costado ganar. Ha sacado ventaja. En los últimos cuatro partidos que ha empatado tenía ventaja en tres de ellos. La Ula empató sobre la hora. Después llegó ese empate también de Ñulense sobre la hora. Y ahora cuando le había sacado ventaja a Palestino le volvieron a empatar. Puede haber la tabla de posiciones. Mirando la página ahí quedó Palestino con 25 décimo segundo. Décimo tercero Huachifato con 23 unidades. En un duelo que para ambos era importante para salir del fondo de la tabla. Leo Burgueño que le vaya muy bien. Cuídese, ¿eh? Nos vemos. En nombre de todo el equipo técnico de TNT Sport, usted siga en compañía. Ya viene Unión Lacalero-Higgins. El testimonio es para Alejandro Lorca. Chao, buena noche.